Hexatlón All-Stars revelan al primer finalista del reality. Hexatlón All-Stars ha sido una de las temporadas más complejas dentro del reality show de TV Azteca. Después de semanas dentro de las playas de República Dominicana, los atletas tanto rojos como azules finalmente están a tan solo pocos pasos de convertirse en el afortunado ganador de la edición colosal. Sin embargo, no todo será fácil dentro de los próximos días, ya que los participantes deberán pelear cara a cara con sus rivales y compañeros de equipo para conseguir el pase que tanto desean dentro de esta competencia. Cada uno de los obstáculos en esta temporada han llevado a los atletas a darse cuenta que no será nada fácil para ellos el pasar las últimas pruebas en Hexatlón All-Stars y ser finalistas, aunque después de los terribles y complejos sucesos de las últimas semanas, ninguno de ellos querrá tirar la toalla antes de tiempo. Por lo que ahora se dio a conocer que ya existe un primer finalista. La emoción por parte de los atletas se respira dentro del Hexatlón. Uno de los integrantes del reality show ya tiene su pase seguro a la gran final. Dentro de unos cuantos días, para suerte del equipo rojo, los rumores apuntan a que es uno de sus campeones, quien ya se posicionó en la delantera de esta temporada, y está en búsqueda de aquel título que lo llevaría a convertirse en uno de los atletas más importantes hasta el momento. Existen dos nombres que se han mencionado hasta el momento, y esos son el de Pato Araujo y Eliud Pulido. Sin embargo, todo apunta a que es este último quien se encuentra del otro lado de la competencia y está listo para pelear por el puesto que sabe que se merece después de varios meses de competencia. Gracias por ver el video.